El 30 de agosto el gobierno inglés se reúne para hablar de las pretensiones alemanas sobre la región checoslovaca de los sudetes. Su decisión es esencial porque Francia no quiere cumplir sus compromisos con los checos en solitario y la Unión Soviética solo lo haría en caso de que Francia diera ese paso. El primer ministro inglés, Chamberlain, expone su doctrina. No debemos transmitir a Hitler una amenaza en el sentido de que si invade Checoslovaquia le declararíamos la guerra. Un mes después de iniciada la batalla del Ebro, Franco hace una constatación. Sus fuerzas están en inferioridad táctica frente a los republicanos y para remediarlo decide reforzar aún más sus tropas. La primera división de Navarra, que está en el frente de Levante, se incorpora a la lucha. Sus fuerzas serán a partir de ahora ocho divisiones, más de 300 baterías, más de 500 aviones y un centenar de tanques. La nueva ofensiva trata de ocupar la Sierra de Cabals, arrebatándoles a los republicanos sus excelentes observatorios y puestos de tiro en esa zona y avanzar hacia la venta de camposines, tomando corbera. Franco sigue descartando otras maniobras más fáciles. Está empecinado en destruir ese ejército, cuyo aniquilamiento, dice, es necesario para los fines victoriosos de la guerra. Y sabe Dios si se habría presentado una ocasión más propicia que la actual. El 3 de septiembre, la primera división de Navarra se prepara para atacar por el lado derecho del frente, la Sierra de Laval. Tres divisiones más la acompañarán, una por el centro y dos por la izquierda. El ablandamiento artillero, en el que se emplean más de 300 piezas, comienza. Es un despliegue que sólo tiene parangón con algunas de las más famosas batallas de la Primera Guerra Mundial. Otro bombardeo, allí teníamos un refugio y me quedé a la entrada, no me gustaba esconderme al final. Y ten en cuenta, ya que al tirar las bombas, que quedaba sin aire, sin oxígeno, pues, un momento, y era, de la explosión, pues, en fin, alejaba el oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. El bombardeo, al que sigue el ataque de la aviación, es mucho más eficaz que otras veces. Todo un batallón republicano queda enterrado bajo las piedras en una de las cotas. Y luego llega el asalto de una infantería especializada en chocar con el contrario. La instrucción de Modesto es tajante. No se puede perder ni una sola posición. Si la ocupa el enemigo, hay que contraatacar rápidamente, librando a su alrededor cuantas batallas sean precisas, pero asegurando siempre que quede en poder de la República. Las cotas se pierden y se ganan en pocas horas, a costa de las bajas que sea preciso. Las divisiones franquistas tienen Corbera a su alcance y la impresión de sus generales es muy optimista. Y ese optimismo se acrecienta cuando, tras una lucha feroz, los legionarios de la 18 bandera toman Corbera a costa de perder un centenar de hombres. Dos días después, los soldados de la Primera de Navarra intentan conquistar las cimas de la Sierra de Cabals. Pero al no conseguir desbordar a los republicanos por la izquierda, los hombres de García Baliño que se adentran por el centro se ven envueltos por un mortal fuego cruzado. No les queda otro remedio que desistir y poner el énfasis en la Sierra de Laval, donde las cotas son mucho más bajas. El general Rojo le cuenta a su amigo, el general Matallana, que es urgente que el ejército de Levante haga lo imposible por ayudarles. Un ataque por la zona de la costa o uno en la zona del Bajo Segre podría aliviar la presión. Pedro Mateo Merino ha sido destinado a la recolección de una cosecha en peligro. En su unidad no ha habido ningún brote epidémico ni casos de malnutrición graves. Ahora, gracias a las frutas y legumbres que recogen en la huerta de Mora de Ebro, espera que no les falten las vitaminas que no contienen los alimentos secos y en conserva que les envía intendencia. Rojo está también disgustado con su aviación. Mientras los franquistas estrenan aparatos de última generación, sus hombres apenas reciben protección. Y no solo eso, sino que, como le reprocha a Hidalgo de Cisneros, jefe de los aviadores republicanos, los ametrallamientos a veces se hacen sobre las líneas propias. La superioridad de la aviación franquista es cada vez más evidente. El héroe de la aviación franquista, Joaquín García Morato, que pilota con su escuadrilla los Fiat italianos, desapoya a placer su invento de ametrallamiento en cadena. Mientras Yagüe parece convencido de que la batalla se acerca a su fin, García Baliño se muestra pesimista. A su parecer, no hay apenas terreno para la maniobra. Su único consuelo es el desgaste que siguen provocando en el enemigo, que reconoce haber sufrido en esta nueva ofensiva 8.000 bajas. En medio de ese debilitamiento recíproco, el general Rojo duda. ¿Debe continuar la lucha a ultranza o efectuar un repliegue a la orilla norte del río, considerando que la finalidad estratégica que motivó el paso se ha cumplido? Negrín y los comunistas no quieren contemplar esa retirada. Sería un severo golpe moral. Y los militares republicanos y socialistas, descontentos con el devenir de la guerra, podrían aprovechar la circunstancia para arrebatarles la hegemonía que disfrutan. Porque teníamos un sistema de que abandonábamos una trinchera, y hasta que nos llegamos a la otra, no abandonamos la totalidad, la totalidad de los sobrados que había en aquella trinchera. Aunque los mandos franquistas dan la ofensiva por fracasada, los combates por las cotas de cabals prosiguen furiosamente. Y todo ese esfuerzo de vidas para arrebatarles a los republicanos únicamente unos 21 kilómetros cuadrados. Yo nunca pensé salir vivo de allí. No, aquellos días no pensaban. Entre la sed que pasaba, la escasez de agua, y entre los tiros que había allí, aquello era ensalada, que no... era mala digerir. El 12 de septiembre, en Nuremberg, Hitler lanza un virulento discurso ante el Congreso del Partido Nazi. Sus palabras son inequívocas. Alemania intervendrá en Checoslovaquia. A Franco, la determinación tomada por el líder alemán le resulta una mala noticia. Si hay guerra europea, la República se pondría del lado de Francia e Inglaterra, y el nuevo mapa le dejaría aislado. La guerra de España podría dar un vuelco espectacular. El día 14, Franco ordena, pues, al general Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, que solicite explicaciones a los gobiernos italiano y alemán acerca de sus planes con respecto a España, en caso de que el conflicto europeo estalle. Ese mismo día ordena también que se provoque una nueva crecida del río. Las presas del norte vuelven a abrirse, y esta vez, las aguas suben dos metros por encima del nivel normal. El tránsito por el puente de Flix queda interrumpido, pero los ingenieros republicanos hace ya tiempo que consiguen reparar los pasos en un brevísimo plazo. Neville Chamberlain, primer ministro inglés, se reúne con Hitler en Bechtesgaden para suplicarle nuevamente que no tome decisiones apresuradas sobre Checoslovaquia. Casiano Sánchez se dedica a abrir zanjas para enterrar a los muertos, aprovechando que el frente está algo tranquilo. Los cadáveres no sólo están a la vista, sino que a veces se encuentran escondidos bajo escombros o enterrados por la arena que ha caído de un parapeto, y hay que buscarlos. Casiano trabaja con un pañuel en la nariz, en el que ha puesto unas bolas de Alcanfor para engañar el olor. Franco ha preparado la quinta contraofensiva, por la que insiste en perseverar en la que se dio por fracasada hace una semana, apoderarse del nudo de camposines y ensanchar y profundizar la zona de avance. La única modificación es que va a incrementar el número de sus fuerzas más pegadas a la Sierra de Cabales. El día 17 de septiembre, Rojo recibe una nueva carta de su amigo el general Matallana, en la que le anuncia que se ha decidido tratar de descongestionar el frente del Ebro con un ataque que se llevará a cabo por Manzanares la Alventosa. Un día después, en Londres, se reúnen el primer ministro inglés, Chamberlain, y su ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax, con sus homólogos franceses, Daladier y Bonet. Le surge tomar una determinación sobre el asunto de Checoslovaquia que no encolerice a Hitler. Mientras esa reunión tiene lugar, García Baliño comienza a primera hora de la mañana el consabido bombardeo. La cota 496, donde está la división internacional que manda Hans Kalle, sufre la preparación artillera más larga y mortífera de toda la batalla del Ebro, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cuando finaliza el bombardeo, la cota, que era un bosquecillo, es una altura pelada de la que brotan algunos troncos de árbol astillados, sin ramas ni hojas. Cuando terminó el bombardeo allí, los pinos que había encima de la montaña aquella, todos estaban a pique. Y luego los bombardeos son malos, malos, malos. Y en ese momento comienzan el asalto dos tabores de Moros de Melilla. Yo veía que antes de entrar en combate, sobre todo cuando iba en camiones, se podía cantar una canción monótona que a mí me ponían los pelos de punta. No sabía lo que era. Y cada vez que llevo de combate, los tíos, yo luego me enteré, lo que cantan es unas suras del Corán, en donde se pide que el guerrero que va a morir vaya al paraíso. Los internacionales sienten pánico ante esas tropas, de las que se cuenta que abren el vientre de los enemigos para llenarlo de piedras y que les cortan los genitales y los meten en la boca. Los moros avanzan limpiando las trincheras con bombas de mano cada diez metros. Es una oleada imparable y tomarán la cota. Hice daño en los codos y en la rodilla y en aquel momento entró un señor, un enemigo con la puerta y me distinguió por detrás que estaba la claraboya de Don Porno. cuando había entrado. Pero el hombre me disparó un tiro a la cabeza en lugar de tirarme al cuerpo. Y yo desde el suelo, yo generalmente ni sacaba la pistola cuando operaba. Pero ahí, porque era de noche generalmente, pero ahí la llevaba a la mano, le disparé tres tiros y era la única persona que he tenido que matar. Y él, al mismo tiempo, avanzó para pincharme con la metraladora que tenía rusa y no me pinchó porque el pobre cayó. Pero si no me pasa como a un pollo, vamos. Miquel Girós está con una brigada de internacionales. La fiebre le ha subido a 41 grados y se pasa varios días atontado. Ha contraído, como otros compañeros, el paludismo debido a la picadura de alguno de los muchos mosquitos que pueblan las charcas. Eso le libra de sufrir los siguientes asaltos de los temidos moros. Nosotros a los moros no los podíamos ver. Además, ellos tampoco seguramente nos podían ver a nosotros. Pero es que los moros tenían ya de sí, ya los habían traído aquí a España, con... Mira, que podían hacer lo que querían. Sé que si querían matar, mataban. Si querían violar, violaban. Y si querían, mira, si te despojaban de todo. Porque la primera cosa que nos han explicado los que cayeron prisioneros, enseguida les quitaron las botas, les quitaron. Si tenían un chaquetón bonito o lo que sea, todos lo quitaron. Franco reprocha a Hitler haberle olvidado al provocar el problema de Checoslovaquia. Sabe que solo le queda una salida. Ganar cuanto antes esa batalla que está a punto de cumplir dos meses. El 21 de septiembre, el primer ministro de la República interviene ante la Sociedad de Naciones en Ginebra para anunciar la retirada de las brigadas internacionales. Durante meses se ha discutido si esa retirada debía ser proporcional a los hombres que combaten en cada lado, o total, o numéricamente idéntica. Ahora, Negrín toma la iniciativa, de forma unilateral. El general Rojo sabe desde hace días que los internacionales se van. Pero no le preocupa en exceso su marcha, porque ya no significan mucho desde el punto de vista numérico. Lo que sí le inquieta es la incorporación de nuevos reemplazos. Las levas en Cataluña están agotadas. La ofensiva que se inició en Levante no marcha bien, y el general Vicente Rojo teme que se cumplan sus peores temores. Que ese ataque se quede en un amago, y lo del Ebro empeore por falta de expectativas de ruptura en otros frentes. En la Terra Alta ha comenzado el otoño, y con él las lluvias. El día 23 es el último en el frente para los brigadistas internacionales, que se despiden resistiendo un poderoso ataque de los tanques y aviones enemigos. Muchos perecen en ese adiós. Solo en el batallón inglés hay más de 40 muertos. Alba Bessie, el guionista americano que está encuadrado en la Lincoln, recordará siempre estos combates como los más duros que ha vivido. Y así lo escribe en su diario. La tercera compañía, mandada por Bill Wheeler, ha sido atacada por tres sitios a la vez. Algunos hombres de la 11 división que estaban mezclados con ellos han levantado una bandera blanca. Tom Page ha matado a dos de ellos. Hemos perdido casi una compañía. Más de 6.000 brigadistas abandonan el Ebro en cumplimiento de unos acuerdos que suponen la repatriación de unos 10.000 hombres por cada bando. Una repatriación que en el lado franquista de ese frente no se va a hacer notar porque no hay tropas de infantería extranjera, solo de artillería y aviación. Eran internacionales. Luego, al poco tiempo, ya empezaron a retirarlos. Pero ahí eran internacionales. Gente muy buena. Gente magnífica. Lo que pasa es que, y además, si no lo retiran, claro, son las cosas que han pasado que no son para explicar. Pues yo no sé lo que hubiese pasado. Porque era una punta de lanza de la República, las unidades internacionales. Gente muy motivada. Muchos de ellos tenían experiencia de guerra. Y bueno, era gente muy dura. Valentín González, el campesino, vuelve a asumir el mando de su división, la 46, aunque intenta argumentar para evitarlo que no tiene siquiera uniforme de campaña. Al final, va a resultar que este hombre, al que temen sus soldados, tiene vocación de emboscado, como muchos comentan. El reestreno del campesino no puede ser más catastrófico. Su división no cesa de perder terreno. Y, mientras sus fuerzas retroceden, él está lejos del frente, con un ataque de miedo, según Lister, que le destituye. Ni Modesto ni Tagüeña le compadecen. También ellos le consideran un cobarde. El campesino era un pirao. Y, además, no era ni valiente. Era un exaltado. El campesino es otra cosa. Era entre ellos mismos. Hitler, al día siguiente, lo que quieren son al dictador alemán sobre la posibilidad de ver al caudillo para que acepte una paz negociada. Hitler responde con una gran carcajada. La carcajada de Hitler representa el fin de la República Española y el fin de la esperanza de Manuel Azaña en conseguir convencer a las potencias democráticas de que la primera batalla de la Guerra Europea se va a perder si ingleses y franceses dejan solos a los republicanos. Checoslovaquia, la única democracia de Europa Central, amiga de la República Española, ha sido traicionada. El general checo Siroví exclama Hemos sido abandonados. Estamos solos. La República también está ahora sola. Rojo recibe una segunda mala noticia. La ofensiva republicana de Levante se ha estabilizado definitivamente. Franco celebra el segundo aniversario de su nombramiento como jefe del alzamiento y hace un discurso encendido ante las noticias de Alemania. Batalla de Múnich con su victoria de la paz podemos llamar a la que acaba de librarse Germánicas en la que la política de sinceridad de los hombres de Estado triunfó sobre las maquinaciones y amenazas bolcheviques. Por ello, el triunfo de la verdad y la justicia sonaron a cantos fúnebres en el campo rojo. En el Ebro las lluvias han cesado. El fuerte temporal que ha azotado toda la Terra Alta como para establecer un compás de espera mientras se despejaba el panorama internacional se aleja. Es hora de recomenzar los combates. Desde la venta de camposines el general rojo sigue el desarrollo de un nuevo combate que ha comenzado a las 10 de la mañana en este mes de octubre. Como siempre, un derroche de proyectiles que se combina con las oleadas de bombardeo. Piensa que sus hombres han quedado pulverizados. Pero cuando la infantería franquista salta de sus trincheras en medio del polvo sin despejar un día más vuelve a escuchar los disparos con que responden sus tropas. Roberto Llanza ha echado de menos la acción los días de lluvia. Entregado a la lectura en una chabola cerca de Corvera celebra que al fin esta noche los rojos se hayan decidido algo más que amagar. El combate solo dura dos horas en medio de una gran oscuridad y es con bombas de mano y cuerpo a cuerpo una técnica con la que han recuperado muchas posiciones perdidas. La especialidad era la noche. Yo por eso la oscuridad y la noche yo nunca tengo recelo. La noche es para todos y si sabes moverte en ella tienes ventaja. O sea que a mí la oscuridad ha sido mi salvación yo vivo por la oscuridad. Yo no desefondaba ni la pistola yo iba al asunto a mover mi gente. El día 15 en Cádiz el general Keipo de Llano preside la ceremonia de despedida de los 10.000 legionarios italianos evacuados para cumplir con los acuerdos de la Sociedad de Naciones. Quedan en España unos 30.000 italianos más y dejan atrás casi unos 4.000 muertos. Dos días después en Montserrat los representantes de los brigadistas que van a partir son agasajados por Juan Negrín. Cuando vengan días mejores a nuestro país les dice el presidente del gobierno España os acogerá como los mejores de sus hijos. No sois extranjeros habéis adquirido el derecho a ser considerados ciudadanos españoles. El día 23 de octubre el caudillo convoca su consejo de guerra. El general Martínez de Campos jefe de su artillería expone que mientras se produce el ablandamiento artillero los republicanos ocultan que sobrevenga el asalto de la infantería. Y si ha dicho García Baliño la infantería se hace mientras tanto hasta las posiciones más cercanas al enemigo de manera que éste no tuviera tiempo de accionar. La nueva maniobra va a consistir en entretener a los republicanos en todo el frente comprendido entre Fallón y la venta de Camposines mientras la operación principal estará a cabo en el derecho mediante ataques uno sobre la Sierra de Cabals y otro secundario sobre la de Pándols. A Tarcía Baliño su responsable se le confían cinco divisiones más de 500 cañones tres compañías de morteros y dos agrupaciones de tanques. Más de 50.000 hombres bien apoyados se preparan para este empuje que se quiere definitivo. La falta de víveres se hace notar en algunas unidades unos soldados no tienen que llevarse a la boca y otros en cambio no pasan hambre. No, no, nunca tirábamos comida nosotros o sea que la organización sea del mando tal buena y buena. Joan Cardona y sus compañeros son de los que tienen peor suerte y han comenzado a comer ratas de agua. unas ratas gordas como conejos que hacen a la brasa con una preparación especial de hierbas. Es un gran descubrimiento gastronómico especialmente interesante cuando se interrumpe el suministro. pero yo creo que una vez que tuve maneras de pesarme había adelgazado 30 kilos no 30 pero 15 kilos una cosa así pero de miedo de miedo que también adelgaza el miedo. a Modesto a Modesto no le cabe duda de que va a haber otra gran ofensiva y los soldados se afanan en jornadas agotadoras se plantan minas en los campos se tienden alambradas se cavan zanjas y se construyen nidos de ametralladoras El día 28 Barcelona despide a los brigadistas Dolores Ibarruri pasionaria habla a las mujeres españolas Cuando los años pasen y las heridas se vayan restañando hablad a vuestros hijos habladles de estos hombres de las brigadas internacionales contadles cómo lo abandonaron todo cariño patria hogar fortuna y vinieron a nosotros a decirnos aquí estamos vuestra causa la causa de España es nuestra misma causa Y añade podéis iros con orgullo pues sois historia sois leyenda sois ejemplo heroico de solidaridad y universalidad de la democracia No os olvidaremos y cuando el olivo de la paz florezca entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española volved Milton Wolf es el jefe de la brigada americana conocida como la Lincoln Wolf que mide dos metros de altura encabeza el desfile con su figura desgarbada marcado por la emoción nunca olvidará España y los camaradas muertos 5.000 voluntarios acudieron un día para ayudar a la República a menos de 10 por el contrario en conquista a los 70.000 mercenarios marroquíes se sumaron 80.000 italianos casi 20.000 alemanes 10.000 portugueses y unos 700 irlandeses entre los italianos y los españoles que están en el lado franquista no hay buena sintonía el sargento Antonio Castro nunca ha apreciado su actitud en el combate nosotros fuimos desde Segovia o sea que estando en esto desde Segovia nos trasladaron a todo el regimiento en un tren militar a Monreal del Campo precisamente para cubrir las bajas o sea la baja no el hueco que habían dejado los italianos con lo de Guadalajara eso fue lo que hicimos nosotros allí faltan unas horas para la gran ofensiva y Miguel Nieto se entretiene disparando a los perros que merodean por las cercanías de las trincheras al principio ladraban sin parar desquiciados por los sonidos de las bombas ahora vagan en jaurías y les disputan a las ratas los cadáveres que están en tierra de nadie o han sido enterrados apresuradamente bajo un palmo de tierra ha llegado el día 30 la fecha señalada por Franco para que comience la que espera sea la última ofensiva su puesto desde la primera hora está en el col del moro cada batería tiene designado el objetivo a castigar en una fotografía panorámica el frente que cubren no llega a los dos kilómetros y hay un cañón cada siete metros a las seis de la mañana todos disparan al tiempo lo harán así durante tres horas Jesús Latorre es un vasco de Murguía que pertenece a una batería alemana dispara un cañón del 88 y hace tiro directo contra las trincheras republicanas porque empezaron a escapar ya nosotros tiramos entonces el general nos mandó a tirar nosotros de voz a tiro fijo encima las trincheras nosotros a dos metros de altura de las trincheras ahí explotaban las balas las balas nuestras eran unas balas así de grandes aventura y soleia sus compañeros les despiertan las explosiones rápidamente penetran en el refugio excavado en la roca tiene ocho metros de profundidad y una sola boca en seguida el refugio se llena de gente bajo este fuego la primera de Navarra salta de sus posiciones para superar a la carrera los 400 metros que le separan de la barranca de cabals allí a menos de 100 metros de las posiciones enemigas se detienen y protegen a la espera de que finalice el bombardeo cuando revientan las últimas granadas saltan de sus refugios y se lanzan sobre las crestas en pocos minutos llegan a sus objetivos y a base de bombas de mano y armas blancas ocupan las trincheras y las cuevas de las que van saliendo aún aturdidos por las explosiones los republicanos más de 500 defensores caen prisioneros mientras otros tantos mueren reventados por las granadas o pasados a cuchillo por eso se metieron en los refugios lo que nos permitió salir por la llanura donde avanzábamos hacia ellos y como nos tiraban de la sierra el aval pero eran de arriba abajo pudimos llegar hasta a sus trillas y cuando quisieron relacionar era tarde por eso tuvieron tantas bajas y cogimos tantos prisioneros los franquistas van tomando con rapidez las cotas más importantes y abriendo una brecha que llega a los 9 kilómetros en unas horas todo el terreno limitado por la carretera de Gandesa a Tortosa y la de Pinel a Benisanet está bajo su control desde arriba la aviación continúa con su trabajo los aparatos sueltan descarga tras descarga bombas que provocan gigantescas explosiones entre los peñascos de la sierra por fin Franco ha conseguido romper enfrente había bombardeos de aviación tan tremendos que bombas de 500 kilos o más yo sé que estamos en tierra cuerpo a tierra y la deflagración de las bombas no levantaba del suelo esos eran los yunkers nuestros que pasaban en horreadas sucesivas bombardeando toda la línea a la mañana siguiente el general Bigón se presenta en el puig de la liga donde está concentrado lo que queda del tercio de Montserrat al general le parecen suficientes para conseguir el objetivo principal de la jornada el cerro de San Marc en pocos minutos los requetés tomarán la cumbre lo que abre una puerta para descolgarse sobre el Ebro y arrinconar contra el río al enemigo pero los republicanos plantan cara con una furia indescriptible uno de los escenarios más sangrientos de la batalla la cota 666 la llave de la sierra de Pándols aguanta hasta la noche del 1 de noviembre esa madrugada los regulares de la 84 división se lanzan hacia arriba con bombas de mano las explosiones secas se unen a los rebotes del sonido cuando las granadas caen por las barrancas repletas de cadáveres en avanzado estado de putrefacción y se multiplican los ecos y tras la 666 van cayendo las cotas cercanas la resistencia republicana se desmorona el quinto cuerpo de ejército del Isser ha sido derrotado y Modesto intenta recomponer el desastre rehaciendo las líneas el día 4 los franquistas alcanzan las orillas del Ebro en dos puntos pero el general Fidel Dávila se da cuenta de que el enemigo trata de restablecer su línea entre Camposines y Mora y manda a García Baliño atacar la sierra de Lesperles y bajar luego hasta el Ebro sobre la carretera de Camposines para ocupar las márgenes del río entre Mora y Asco la 74 división ocupa Miravet y enlaza con la 105 en Serta el general Rojo recaba el visto bueno de Negrín para iniciar una operación en el Segre estamos obligados a agotar todos los recursos para estar tranquilos de haber apoyado a este ejército cuanto nos ha sido posible el primer ministro le da su autorización mientras los franquistas ordenan de nuevo abrirlas con puertas de Camarasa pero esta vez el agua no sube tanto como para impedir el paso de las tropas Rojo teme que se pierdan Benisanet e incluso Mora eso haría que solo quedase en poder de su ejército una reducida cabeza de puente un creciente desaliento le invade y en efecto la primera división de Navarra mandada por el coronel Moro Mician toma Benisanet el 6 de noviembre sus ametralladoras ya tienen a tiro Mora de Ebro y la carretera de Camposines queda prácticamente en poder de sus unidades Modesto comprende que un repliegue es obligado y Rojo no espera mucho del ejército del este sin embargo sus hombres cruzarán el Segre y atacarán la bolsa franquista de Serós Joan Cardona es uno de los que hace ese cruce ha visto llegar a los pontoneros cargados con barquitas y tablones de madera en un tiempo que le parece cortísimo dejan listas las pasarelas antes de que caiga la noche todo el material está preparado para el paso y luego la luna que no aparece protege la ofensiva El quinto cuerpo de ejército ha quedado literalmente barrido le corresponde a Manuel Tagüeña hacerse cargo de las tropas y actuar cuanto antes porque una división franquista ha tomado el vértice de la picosa y está a punto de caer sobre ellos Tagüeña ordena que todo el estado mayor del quinto cuerpo pase al otro lado del río junto con los restos de dos divisiones tiene que defender una bolsa cada vez más estrecha y mientras resiste debe reorganizar las fuerzas al otro lado del Ebro que ha de ser rápidamente fortificado poco a poco comienza a preparar la demolición de los puntos de paso tan trabajosamente construidos durante más de tres meses Gregorio Martínez repasa el río con su brigada lo hace por Benifayet todos los combatientes están deprimidos hay una explosión gigantesca seguida de otras más y un despliegue de chispas que anuncian que ya no hay puente Gregorio es uno de los muchos que quedan malheridos por la explosión Joan Cardona ve como el empuje de las aguas del Segre se lleva por delante la pasarela por la que cruzaron en Serós y como el enemigo les impide la retirada con la aviación parece el fin del mundo los hombres se encogen en la trinchera mientras contemplan a los que se tiran al río aterrados los que no saben nadar se ahogan los que saben también porque la corriente les puede diez horas más tarde se hará el silencio dos cuerpos dos cuerpos de ejército franquistas comienzan en el envolvimiento de camposines García Baliño teme que se convierta en una cabeza de puente que englobe la sierra y los pueblos de Riva Roja Flix y Ascó y que pueda ser defendida desde la otra orilla del río así que planifica un ataque de Yagüe por el norte en dirección a la Fatareya y otro de las divisiones del maestrazgo hacia Flix la fuerte lluvia del día 10 no ha servido sino para retrasar lo inevitable el envolvimiento definitivo del nudo de camposines las tropas marroquíes rebasan el formidable conjunto de fortificaciones y aniquilan a la guarnición el día 14 los hombres de la 4ta división ocupan la Fatareya es 15 de noviembre una densa niebla cubre el río y la vegetación que surge de la bruma tiene el mismo aspecto aterido que los combatientes que se mantienen en la orilla atentos a cualquier sonido que indique la posible presencia del enemigo Tagüeña quiere repasar el Ebro con los miles de hombres y el material restante sin cometer errores a su favor a su favor cruzar la otra ya tiramos las gallas todo esto ya entonces ya ha habido la desmoledra a las 4 y media de la madrugada los últimos 15 minutos después Tagüeña ordena su voladura yo creía que tenía tiempo tiempo de pasar y salí lo primero que me encontré hubo uno que me puso la mano en el hombro y se masó ¿eres tú? digo el teniente Higuera vaya pero que haces aquí pero si toda la compañía ya está al otro lado pues ya estaba aquí esperando que pasara la gente y a las 4 de la mañana el teniente coronel Tagüeña fue el el que encendió la alarma y prendió fuego a la mecha y a las 4 y un poco más ahí se acabó se acabó la batalla del negro el destino de la república se ha jugado allí en esa batalla que Rojo comenzó para distraer al enemigo que acosaba Levante y que Franco convirtió en una cuestión de prestigio 130.000 hombres de ambos lados han quedado heridos o muertos entre las viñas los olivos los picos desnudos las escarpaduras o las vegas de la terra alta de cuando en cuando un estampido anuncia que la guerra no ha terminado pero durante unos días solo se oye el río no ha terminado 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 la guerra no ha terminado no ha terminado ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video